En los municipios de San Rafael, Guatapé y San Carlos, en el oriente del departamento, serán pintadas 300 casas para darle la bienvenida al Giro de Rico. Hasta la puerta de la casa de Ana Rita Quiceno, llegó la empresa de vivienda de Antioquia Viva, de la administración departamental a pintar en grande, dándole vida a la fachada de su casa y a la de 100 viviendas más. Es una cosa muy hermosa que hicieron con todo el barrio del pueblo de San Rafael. En los municipios de San Rafael, Guatapé y San Carlos, pintarán 300 casas, que engalanarán las calles para darle la bienvenida al Giro de Rico, y que hacen parte del programa Antioquia Pinta en Grande, iniciativa que se ha desarrollado en 52 municipios en Antioquia. La idea es que este año lleguemos a cubrir aproximadamente 13.000 o 14.000 fachadas, y ya para el 2019 que hayamos cubierto aproximadamente entre unas 150 fachadas por municipio en el resto de los 125 municipios de Antioquia. Una zona que más del 98% de las personas que visitarán en esta carrera nunca han venido, entonces definitivamente es una fiesta completa para el ciclismo y para Colombia en general. Serán más de 2.000 deportistas, incluidos los ciclistas Rigoberto y Frun, quienes verán lo grandioso de estos tres municipios en el Giro de Rico, convirtiéndose en los encargados de traer la mirada de los ojos del mundo al oriente antioqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!